Estamos de vuelta en Zona Deportiva, último segmento desde Soccer Maní acá en Tical Futuro, otra vez con Matías Rotondi. Diez preguntas, Matías. Estas son fuera de lo que normalmente se pregunta. ¿Quién es el mejor jugador que tuviste de compañero en tu carrera hasta ahora? Buena pregunta. Lo pongo al Divo Martínez, que nos hizo ganar una Copa del Mundo. Fui compañero de él en la Su-17 y bueno. Muy válido. Andaba buscando el Inter, me encanta el Divo a mí, qué personalidad. Tenés unos golazos en tu carrera. Aquí te hemos visto hacer varios tanto con Malacatán como con los rojos. ¿El mejor gol que has hecho o por lo menos recientemente? Bueno, en Guatemala se puede decir el clásico, el 3-3. Sí, ese fue un golazo. Y me encantó el que le hiciste en la final. Bueno, y te iba a decir ese, junto con ese en la final. Por favor, ponelo. Por lo que significó también que no hay campeonato o también uno de los más importantes. Exactamente. Esta pregunta es, mira, es interesante. Sin contar la existencia de Messi y de Maraona, ¿quién es el mejor jugador de Argentina de todos los tiempos? Uy, qué buena pregunta. Tengo… hay varios que me gustaría poner, pero lo pondría el Kun Agüero. Más que nada por… porque nací viendo siempre sus goles, su movimiento y su estilo de juego algo similar al mío, ¿no? Algo… salvando la distancia, pero lo pongo al Kun Agüero. Excelente. El Kun Agüero, gran jugador, ¿verdad vos? Y sin Messi hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Bueno… para mí en papel. Claro. Y que le están queriendo pagar un bion de dólares, una locura. ¿Estás viendo alguna serie ahorita? Estaba viendo… sí, sí, sí. Peaky Blinders. Ah, sí, esa inglesa. Es la segunda… la segunda vez que la miró. Sí, pero van como por seis temporadas ya. Sí, es buenísimo. Muy buena. La verdad es buenísimo. Y película que diste reciente que te gustó. No me ibas barbigo porque nadie me devuelve esas dos horas. No, la verdad que no. Últimamente… o sea, que yo con los nombres soy malísimo. No sé, tendría que ir a ver algunas que están en el cine. Te voy a invitar a ver la de Megadolón, ahí que me hagan entradas. Menos Barbie, alguna… No, Barbie, no. No tiene buenos mensajes. Bueno, algunos aquí apoyando a cierto partido político, seguro les va a encantar. ¿Cuándo puedes comer lo que querrás? ¿Qué escoges comer? Bueno, puede ser un buen asado o la verdad que una buena hamburguesa también. Con buena carne. El tema es que… pero asado sí comen seguido ustedes. Sí, asado tratamos. O sea, que yo pensé que ibas a decirme así como pizza o algo más de… Sí, la pizza me gusta también después de los partidos. Estás haciendo partidos. Pero sí, después de un partido también una buena hamburguesa me gusta pedir. Celeste. ¿Grupo cantante favorito? Alguno de Cumbia, Banda 21. Banda 21. Ah, ok. Banda 21, qué bueno. Sí, Banda 21. ¿Algún país en el mundo que te rata por conocer o que quieras conocer? Que quiera conocer Suiza. Ah, es una belleza. Sí, por las imágenes que se ven siempre. Sí, yo estuve en la Eurocopa ahí en el 2008. Uy, qué lindo. Una belleza. Suiza y Austria. Y bueno, por último, ¿Messi o Maradona? Esa pregunta es bien recurrente, pero para mí Messi, ¿por qué? Porque lo viví, lo vivo hoy en día. Y ganó el Mundial ahora, entonces está muy fresco, ¿no? Y ganó el Mundial y fue lo que más reciente tengo. A Maradona lo he visto, pero por video y también indiscutible, pero me quedo con Messi. Bueno, además yo te regalé una camisa de Diego Armando Maradona. Bueno, sí, la verdad que justamente es la única camiseta de Argentina que tengo, de Maradona, obviamente. Sí. Pero las únicas que tengo en colección en mi casa son las que jugué, las que usé. Increíble, ¿verdad? No pensé… Claro, las que usaste vos que las tenés más como del museo. De ahí. Sí. Están guardaditas de latín de mi madre, pero después en cuanto a camiseta de Argentina, es la única que tengo, la que me regalaste. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Fue un buen regalo. Y era una réplica del 86, que fue cuando quedó campeón del mundo. Así que bueno, gracias a Matías por la entrevista. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias por habernos acompañado en Zona Deportiva. También a la gente de Soccer Manía. Qué bueno que forman parte una vez más de nuestra familia. Nos reencontramos en una semana. Gracias. Gracias. Gracias.